El oído a la fe y a la vida. ¿Cómo? Vamos a verlo. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos a través del oído la palabra cuando alguien nos la cuenta? La palabra tiene un poder sobre nosotros. No es la palabra sola en sí, es el concepto que lleva esa palabra, que es lo que nos hace entender. Por tanto, si la fe es por el oír, necesitamos oír sobre la palabra de Dios. El sentido del oído, Dios también lo utiliza para captarnos. Génesis, capítulo 3, y versículos del 1 al 15. Ahora veremos cómo Dios no es el único que sabe que a través del oído nos puede conquistar. El famoso relato de la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está hablando. ¿Y Eva cómo se entera? A través de una extraña percepción, oye unas ondas que define como... A través del oído. A través del oído escucha a la serpiente, escucha a Satanás, que está utilizando a la serpiente como el primer gran médium. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A través del oído le dice que la vista suya va a cambiar la percepción de todo, tendrá un gran conocimiento como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Vemos más implicaciones sobre distintos sentidos, en lo que está diciendo aquí, del cuerpo humano, luego lo seguiremos analizando. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hemos ido viendo Cómo tanto Dios, Directamente habla a la persona, En estos casos a Dan y a Eva, También lo estaba haciendo Satanás, A través de la serpiente. Y a través del oído, La confusión llegaba. Aún se podía decidir por cuál Decantarse. Pero por oír la voz satánica Y seguir dialogando con una voz así, Se termina bajo su poder hipnótico Para acceder al pecado. Su poder de convencimiento total. Pero ya veis, Dios le dice a la serpiente Que terminará Por arrastrarse por el suelo. Señal de que antes la serpiente No se arrastraba, Volaba. De ahí viene el dragón, El símbolo del dragón, La serpiente antigua Que volaba. ¿Entendéis? Todo el concepto oriental De adoración al dragón Es el concepto De adoración A Satanás. Pero mirad cómo termina La cuestión. La serpiente engaña Y después De que Dios dice esto Al hombre Y a la serpiente Termina diciendo Y pondré enemistad Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás En el calcañar. La primera promesa mesiánica. Satanás Al que se está refiriendo Él habla a la serpiente Evidentemente se está refiriendo A Satanás Pondrá enemistad Entre el linaje Los que no van a seguir Las cosas de Dios Contra El linaje de la mujer Del cual debía salir Por descendencia genealógica El mismísimo Jesús Para salvar a la humanidad. De ahí hubo esa enamistad Y esa guerra continua Ya en la tierra. No ya en el cielo Sino en la tierra. Y mientras Satanás Inflige una terrible herida a Cristo Matándolo en la cruz Al mismo tiempo Esa muerte de Cristo Es lo que le da el triunfo Y aplasta a la serpiente A Satanás Allí Satanás Ya ha perdido Es su sentencia Y esta es la promesa De que el Mesías Vendría una vez Y la promesa básica De que gracias a eso Nos iba a salvar a todos Leamos ahora también En el libro de Juan Capítulo 5 Y versículo 39 Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí Esto es la palabra Escudriñar las escrituras Las escrituras es la palabra de Dios Escudriñamos como Leyendo por nosotros mismos Pero también oyendo De la palabra de Dios Y así vamos escudriñando Leamos también En el capítulo 6 Del mismo libro de Juan El versículo 63 El espíritu es el que da vida La carne Para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Directamente La palabra Que es lo que nosotros oímos Si viene de Dios Si viene de Cristo Son espíritu Son vida Este concepto es importante La palabra de Dios Nos da vida Dar vida ¿Qué es? ¿Sabéis? La gente que Yo no he jugado Pero he visto Mucha gente En todos estos años Que han jugado A muchas maquinitas De estas típicas De televisión Con ordenador Etcétera Que van ganando vidas Mientras pasan pantallas Dicen ¿Y cómo ganan las vidas? Pues a medida De hacer ciertas cosas Pues en cierto modo Aquí está sucediendo lo mismo Nosotros ganamos vida Realmente Energía Procedente de Dios Por su palabra Nos revitaliza Y este concepto No siempre lo tenemos claro Pero la propia palabra de Dios Nos da vida auténticamente Nos rehace Leamos también Del mismo capítulo 6 Versículos 68 y 69 Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras De vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos que Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¿Os dais cuenta? Tú tienes palabras De vida eterna Las palabras de Dios En nuestros oídos Son lo que nos va a propiciar La vida eterna Al menos que hagamos así Y no queramos saber nada De oír la palabra de Dios Ya vemos Cómo A través del oído Del sentido del oído Interviene Dios Pero Satanás también Esas espirales Esos Concéntricos Que tenemos En la vista En el oído Lo estuvimos viendo La semana anterior Es curioso Pero Adame Ahora me salía en catalán Adame Además Cómo se trabaja En el oído Nuestros sentidos Cómo pueden Estar para bien O estar para el mal Hay algo clave Y es la música Vamos a ver unos textos Porque si Satanás Plagia siempre Lo de Dios ¿Os creéis que con la música No lo haría acaso? Veamos primero Éxodo Capítulo 14 Y versículo 31 Y vio Israel Aquel grande hecho Que Jehová ejecutó Contra los egipcios Y el pueblo Temió a Jehová Y creyeron a Jehová Y a Moisés Su siervo Y cómo continúa Capítulo 15 Versículo 1 Entonces cantó Moisés Y los hijos de Israel Este cántico A Jehová Y dijeron Cantaré yo a Jehová Porque Se ha magnificado Grandemente Ha echado en el mar Al caballo Y al jinete Y va continuando Todo un cántico Era la liberación De cuando Los carros de Faraón Quedan sumergidos Al cruzar Por el mar rojo Recordamos que en las conferencias Anteriores sobre Ron Wyatt Mostramos Cómo aparecen esos carros Aún restos Y caballos Restos En ese mar Fue un hecho Esto no es ciencia ficción Es verdad Pero cómo reaccionan ellos Cantando Y el canto Puede ser algo Que nos acerque a Dios ¿Verdad? Aquí Es una prueba palpable Pero leamos también En primera de crónicas Capítulo 15 Versículos 21 y 22 Matatías Elifeleju Mignías Obetedom Jeiel Y Azacías Tenían arpas Afinadas En la octava Para dirigir Y Kenanías Principal de los levitas En la música Fue puesto Para dirigir el canto Porque era entendido En ello Ya los levitas En el santuario Y en el templo Posteriormente Utilizaban La música Para acercarse a Dios Porque a través Del sentido del oído La música Nos cambia A nosotros también Nos hace percibir Muchas sensaciones ¿Verdad? Del mismo Libro de primera De crónicas Ahora en el capítulo 16 Versículos del 4 al 6 Leemos también Y puso delante Del arca de Jehová Ministros de los levitas Para que recordasen Y confesasen Y lo asen A Jehová Dios de Israel Asaf El primero El segundo Después de él Zacarías Jeiel Semenimot Jeiel Matatías Eliab Benahía Obetedom Y Jeiel Con sus instrumentos De salterios Y arpas Pero Asaf Sonaba los címbalos También los sacerdotes Benahía Y Haziel Sonaban continuamente Las trompetas Delante del arca Del pacto de Dios A través de la música Relacionado con Dios Directamente Como era el caso del arca Con sus mandamientos Incluso Y con la gloria Que se aparecía allí La música Acercaba al pueblo A Dios Y ciertos sonidos Leamos ahora En el Nuevo Testamento En el libro de Lucas Capítulo 2 Versículos 13 y 14 Hasta ahora Todo va muy bien ¿Verdad? Todo es muy divino Esta música es muy divina Lucas 2 Versículos 13 y 14 Nos dice Y repentinamente Apareció Con el ángel Una multitud De las huestes celestiales Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Todos conocemos esto Como el cántico Del nacimiento de Jesús Que se aparecen a los pastores Los ángeles Pues bien Ya veis Los ángeles Alabando a Dios Leamos también Ahora En otro libro En Mateo Capítulo 26 Leamos el versículo 30 Y cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte Salieron al monte de los olivos ¿Quién no hubo cantado a un himno? En este caso Era Jesús Y sus discípulos ¿Por qué? Acababan de instituir La cena del Señor El lavarse los pies El lavarse los pies los unos a los otros Comer el pan sin levadura Y el vino sin fermentar Conmemorando Que todos debíamos Servirnos unos a otros Pero que además Participaríamos del sacrificio de Cristo Y cuando terminan este ritual Establecido para siempre Cantan un himno Jesús mismo canta un himno Y los himnos Si no se oyen ¿Para qué sirven? Para nada ¿verdad? Leamos también Ahora En el libro de Colosenses Capítulo 3 Y versículo 16 La palabra de Cristo More en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales El mismo apóstol Pablo Nos está diciendo Que debemos cantar Pero evidentemente Cantos adecuados Que nos acerquen a Dios Pero bien No sé si vosotros Os creeríais Que Satanás Se iba a quedar De brazos cruzados Y él no haría Los plagios típicos Cambiando ciertas cosas Para llevar A la gente A su fauces Busquemos ahora En el libro de Éxodo Capítulo 32 Versículos del 15 Al 19 Ha sucedido algo Moisés ha ido a buscar Los mandamientos Y cuando va a descender Bien Se oye Algo en el campamento Versículos del 15 Al 19 De Éxodo 32 Nos dicen Y volvió Moisés Y descendió del monte Trayendo en su mano Las dos tablas Del testimonio Las tablas escritas Por ambos lados De uno y otro lado Estaban escritas Y las tablas Eran obra de Dios Y la escritura Era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Cuando Yó Josué El clamor del pueblo Que gritaba Dijo a Moisés Al arido de pelea Y en el campamento Y él respondió No es voz de alaridos De fuertes Ni voz de alaridos De débiles Voz de cantar Oigo yo Moisés Diferenció Eran cantos Lo que estaban pasando Entre la población En ese campamento De alegría Porque Moisés bajaba No Porque ellos Ya se creen que Moisés Ya ni bajaría Y aconteció Que cuando él llegó Al campamento Y vio el becerro Y las danzas Ardió la ira De Moisés Y arrojó Las tablas De sus manos Y las quebró Al pie del monte La música Y las danzas Él contempla Lo que están haciendo Además De su enfado Rompe las tablas El pacto Con Dios Se había roto Por eso después Tuvo que volver A buscar otras tablas Recordemos que Cuando presentamos Lo de Ron Wyatt También nos mostraron En las imágenes Ese altar del sacrificio Que aún tiene dibujado Esos becerros Pues ya veis Satanás no iba a hacer nada ¿No? También sus cantos Y sus danzas De jolgorio No eran para alabar A Dios precisamente Sino a Satanás Que ya sabéis Que es el símbolo De ese becerro De oro Pero ahora Avanzamos más Y en el mismo Antiguo Testamento Nos encontramos En el libro De Daniel Una situación De los amigos De Daniel Después de haber Conocido el sueño Del rey Nabucodonosor Que no sabía Ya cómo salirse Para saber Qué había soñado Y qué significaba Ese sueño Daniel le da la solución Gracias a Dios Pero después Pero después Pasó un poco De tiempo Y mirad Qué sucede Daniel capítulo 3 Del 4 al 19 Y el pregonero En una de las primeras En una de las primeras conferencias En la número 6 Si no recuerdo mal Satanás De la arpa del salterio De la arpa del salterio De la zampoña Y de todo instrumento De música Se postre y adore La estatua de oro Y el que no se postre Y adore Se ha echado Dentro de un horno De fuego ardiendo Hay unos varones judíos Los cuales Pusiste sobre los negocios De la provincia De Babilonia Sadrach Mesach Y Abednego Estos varones Oh rey No te han respetado No adoran tus dioses Ni adoran la estatua De oro Que has levantado ¿Os estáis dando cuenta De la asociación Entre cierto tipo De música Y cierto tipo De adoración? La música Nos puede servir Para acercarnos A adorar a Dios Pero nos puede servir Para acercarnos A adorar A Satanás Y este episodio De Daniel Se va a repetir Al final de la historia Con una cierta marca Y un cierto sello Luego hablaremos de esto ¿Cómo va siguiendo el texto? Entonces Nabucodonosor dijo Con ira y con enojo Que trajesen a Sadrach Mesach Y Abednego Al instante Fueron traídos Estos varones Delante del rey Habló Nabucodonosor Y les dijo ¿Es verdad Sadrach Mesach Y Abednego Que vosotros No honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua De oro Que he levantado? Ahora pues ¿Estáis dispuestos Para que al oír El son de la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zampoña De todo instrumento De música ¿Os postréis Y adoráis la estatua Que he hecho? Porque si no la adoráis En la misma hora Seréis echados En medio de un horno De fuego ardiendo ¿Y qué Dios Será aquel Que os libre De mis manos? ¿Recordáis Cómo termina la historia? Sadrach Mesach Y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto Y aquí nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno De fuego ardiendo Y de tu mano Oh rey Nos librará Y si no sepas Oh rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco adoraremos La estatua Que has levantado Entonces Nabucodonosor Se llenó de ira Y se demudó El aspecto De su rostro Contra Sadrach Mesach Y Abednego Y ordenó Que el horno Se calentara Siete veces más De lo acostumbrado Todos sabemos Cómo termina La gente Que los va a echar Mueren quemados De tan fuerte Que ardía Y ellos Por allí Y tan anchos Y alguien aparece Andando entre ellos Como hijo de los dioses Jesús mismo Estaba entre ellos Y salieron de allí Sin olor a humo siquiera Que Dios Iba a librarlos Quizás Dios Podía haber dicho No Van a morir Como mártires Pero Tenía otros planes E hizo el milagro Pero ya veis Como detrás De toda esta adoración Hacia Satanás A través de Esa estatua Que simbolizaba Lo que ya sabéis A través de Daniel 2 A través de la música Llevaba a la gente A una adoración En concreto Mientras Dios Tenía otro tipo De adoración Otro tipo De música Leamos ahora En el libro De Amós Capítulo 8 Un texto ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque precisamente Este texto Está en un futuro En un futuro Cuando haya un templo Levantado en Jerusalén Contra la voluntad de Dios Y que tendrá Y que tendrá su ritual De cantores del templo Como estaban antaño ¿Que me estoy inventando esto? No No me lo estoy inventando yo Helen White También escribe Hablando de las últimas plagas Y pone precisamente Entre las plagas Este texto ¿Cómo pueden cantar Cantores del templo Si no hay un templo Que se va a levantar Porque ahora no está? ¿Entendéis? Va a haber un tercer templo En Jerusalén Seguro Va a haberlo Pero ya veis Ellos Diciendo servir a Dios Cantarán también Pero no estarán sirviendo a Dios La música una vez más Para servir A quien no es Dios En realidad Y ahora leamos Apocalipsis Capítulo 5 Y leamos El versículo 8 Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas Y copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones De los santos Y nos sigue diciendo Versículo 9 Y cantaban un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Esto Ya veis que es En el libro de Apocalipsis Y nos está hablando De un momento De una gran alegría De un cántico nuevo Que un grupo En concreto Entonan Postrándose Delante del cordero De Cristo Es una escena celestial No es una escena de aquí La música De adoración a Dios No solo aquí Sino también en el cielo Recordemos Que había alguien Que era el director De coro del cielo Y ese era Lucifer ¿Creéis que de música No entendería nada Él? Vaya que se entiende De música En otra conferencia Hablaremos precisamente De cómo ha intervenido En la música Cambiando ciertas cosas Para que nosotros Se nos afecte de lleno Capítulo 14 de Apocalipsis Versículos 2 y 3 Y oí una voz del cielo Como estruendo De muchas aguas Y como sonido De un gran trueno Y la voz que oí Era como de arpistas Que tocaban sus arpas Y cantaban Un cántico nuevo Delante del trono Y delante De los cuatro seres vivientes Y de los ancianos Y nadie podía Aprender el cántico Sino aquellos Ciento cuarenta y cuatro mil Que fueron redimidos De entre los de la tierra Estos ciento cuarenta y cuatro mil Cantaban un cántico Especial Eran los redimidos De entre la tierra De cuando Cristo Va a volver Y esos vivos Que lo estén esperando Van a ser trasladados Al cielo Son un grupo Realmente especial Realmente especial Y ellos son Los únicos Que podrán cantar esto Pero ya veis Si Dios ha usado la música Para nuestro bien Porque nos entra A través de un sentido Que es el oído Satanás También ha hecho lo mismo No sólo con palabras Lo hace con música Seguimos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.